Esa vez ha entrado buena esa Me acabo de dar cuenta de una cosa Que, eh... Hola Safi Sam Claro Me acabo de dar cuenta de que no es el... El Safi vaso Esto que me regaló Safi ayer No es el Safi vaso Ya no queda monsta No es el Safi vaso Es el Basafi Que queda mejor Es el Basafi No el Safi vaso, es el Basafi Y si fuese de Ceslava Sería el Basam Si fuese de Ceslava sería el Basam Venga, va, vámonos para adentro Promo de Monster a tope Mira, sí que estaba Estaría lavado, claro Ceslava el Baso Jedi Urbano Bonico, ¿cómo estás? Mira, nos da una vida el Jedi Urbano ¿Cómo es tan bonito el Jedi Urbano, eh? ¿Os dais cuenta de que es boniquismo? Hostia, espérate que tenemos... Tenemos... Uh Uh Veloz de Plata Este ya lo tenemos Y en Grupo de Plata Vale, pues me voy a pillar... No, no puedo pillarme este ¿Por qué no puedo pillarme este? Requiere nivel 3 de Vigor Vale, lo veo Y ahora sí que lo podremos hacer el próximo O sea, no lo puedo poner Hostia, ni inteligencia ¿Qué me da? Permite al llegar al realizar ritual de purificación En los lugares de poder Aumenta la probabilidad de extraer ingredientes De las plantas Eso también mola Este no lo podemos usar Esto ya los tenemos cogidos todos Este no Requiere talento De bronce Pero si tenemos dos talentos de bronce Yo creo que lo tengo cogido ya Si lo tengo cogido ya Esto lo tenemos A tope A tope A tope Vale, vamos a pillar Esto lo tenemos a tope también, ¿no? Sí Vale Se va a quedar con esto Y nos quedamos a la medianoche Perfecto Safi siempre está Porque está En nuestros corazones Safira la tenemos Como es tan chiquitita Pues la tenemos guardada aquí En un rincón de nuestro corazón Pues ahí se queda Safira Y ahí Lo tenemos ahí Justo Junto a un montón de Monsters Y Un montón de Monsters Y a un montón De comida En general O sea Voy a limpiar Antes de que entre Más sueño Ok, ya está Ahora, reina Vale, tenemos que venir Para acá 1,56 Pero 1,56 Es chiquitita La casa de Morfeo Eso está Pero ¿Y quién ha dicho Que La casa de Morfeo No esté en nuestro corazón? ¿Qué hace este aquí? ¿Quién es? Ah, mierda Los sumergidos Nos hemos quedado Sin sumergidos Los hemos matado A todos Ay, qué bonicos Son los sumergidos Estoy haciendo Todo lo que puedo Pero lentamente Porque tampoco Tengo yo muchas ganas De hacer lo que me digas Tú Porque te salga A ti de la barba ¿Sabes? Ni que fueses El ganso Es una rena cuaja Como mi La que se me fue Está en nuestro corazón También Nosotros le cobramos El alquiler ¿Qué quieres hacer? Dormir Realizar el ritual De la magia Vale, la pasta Nos la llevamos F5 Morfeo está Al lado De De Saphira Ahora mismo Si hablas Te oye No puede escribir Porque le han Pero bueno Otra vampireza No quiero ir para allá Es una lamia Mira como le botan Las tetejas Las tetejas No puede ser 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 Debería recompensarme con generosidad Vale, ¿y tenemos un teleporte aquí? Y al enano Vale, lo que estaban buscando Era el portal, ¿o qué? Lo que estaban buscando era el portal Para atraer la gente a través del portal Supongo Lo que quiere es eso, ¿eh? O sea, clarísimo Clarísimo, clarísimo Que lo que quiere es eso O sea, quieren coger Y tener un teletransporte aquí Que entraría las cloacas Y podrían meter el ejército justo Por debajo de Bicima O sea, anda que no tiene esto chicha Vale, pero no puedo usar yo el portal El portal no lo puedo usar yo Ya hablaremos morfeo Cuando no esté la Safi presente Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Ya que estoy Vale, pero no puedo bajar más para allá No podemos bajar Y ya está Y ya está Y se lo canta Si es que son muy bonicos Si es que son muy bonicos Si es que no No lo puedo evitar Qué bonicos que son Madre mía A ver, barrotes Cerrado Por eso le he dado a abrir Si no, no le habría dado a abrir ¿Sabes? Vale Vale, vamos a hacer lo siguiente Nos venimos por aquí Vamos a la hoguera Y volvemos a darle a pasar hasta la medianoche Y entonces después de la medianoche Vamos al... Al tajo Si os parece bien Claro que nos parece bien, Josera Si es que tú Lo que tú digas Bien hecho está Vale, pues nada Medianoche Dormir Eh... ¿Nos vais a hacer directo hoy? Eh... Safi y Morfeo ¿Vais junticos? Ostia, por cierto Que al final no hicimos directo Desde casa de vaca Pero... Pero... Que en serio Si hubieseis querido hacer directo Habríamos hecho directo No cree No cree Ostia, verás Tienen al mago Viene el mago Verás tú La que se va a liar aquí Yo sigo guardando Porque es que no me fío De que se me pueda petar esto ¿Sabes? Verás tú La que vamos a liar aquí Just a moment Hurry Now to begin Akayala Ambra Cor We have picture A blurry one We may not connect with the Redanians today Easy, the crystal's warming up I'll boost the magical correlation It worked We have picture I greet you Greetings, sir Enough formalities What do you want? Our military bases around Vizima Have been broken up Spies from Nilfgaard May have played a part So you're hip deep in manure Why contact me? Sir We're requesting financial assistance Why would I help you? Our mutual acquaintances Are working for people With close ties to you You must think me mad But sir You're in over your heads All your experiments Fist tech deals I won't help you Shh Hear something In the corridor This is your end You will die slow You will die slow You will die slow Vamos Lo tenemos Espada ilegal, dice Esto lo hemos matado sin querer, incluso Ha habido uno que lo hemos matado sin querer ¿Es Radovid? ¿Es Radovid, chaval? ¿En serio es Radovid? Hijo de puta, Radovid Hijo de puta, Radovid ¿Es Radovid? No has dicho eso para mi en mucho tiempo ¿Es Radovid? Me gusta, estoy muy feliz ¿Es Radovid? No sé quién soy, pero no hay miedo No hay nada en común con Salamandra No en realidad nada Antes pensé que la usen a las herramientas Pero cambié mi mente ¿Es retainedente? Political leverage, Wichita ¿Es rado Poder? ¿Vale? Claro, es que Geralt, y esto es muy bueno, porque claro, Geralt no sabe quién es Radovid. Geralt no sabe quién es Radovid. Qué bueno, tío. Porque tiene sitios donde puede... Ah, pizza, claro, gracias. Gracias por el detalle. Es espada con caca. Está la espada con cava y con caca. Lo entiendo. Gracias, pizza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Estoy a punto de morir! ¡Vamos! 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 Eddie, muchísimas gracias por darnos esa vida que irá ya para la run del Hollow. Bienvenidísimo. ¿Cómo estás, Eddie? Ayer me comí tremendísima fideuá, ¿sabes? Tremendísima fideuá la que me casqué ayer. Espérate. Vamos a curarnos una pizca, ¿o qué? Desde el móvil. A tope. Y claro, Eddie Esquiva también es un hacedor de paellas tremendo. Tremendo. ¡Hala! Fideuá de fideuá gordo. ¡Gordo! Me gustan más las fideuá de fideuá gordo que las de fideo fino. La verdad. Madre mía, pero si no puedo llevar... Vale, nos vamos a comer una fresa, que también es una fruta. A ver si alguien te dice, hijo de fruta, pues tú le dices, ¿pero de fresa? Lo de fideo, fideo gordo. El de agujero. Eso es. De ese, de ese. Buenísima, ya te digo. Me comí dos platacos. Uf. Tremendísima. No, a mí no es que no me guste. Yo es que, lo que pasa es que sí que prefiero el... El gordo. ¿Qué va a pasar ahora? Me van a estar esperando aquí fuera. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡El hombre lobo! ¡Madre de Dios, cómo se ve el hombre lobo! ¡Madre de Dios, cómo se ve el hombre lobo! No, solo se ha cargado los de la salamandra, ¿eh? ¡Madre mía, las animaciones! ¡Qué guapo, tío! Las animaciones están morigas. No, hombre, no. ¿Me van a hacer pelear con él? ¿Qué dices? Esto explica tu desaparición a la noche. Yo estaba cubriendo a ti. Esos imbeciles no se caerían de la salamandra. ¿Quieres gracias? Solo me diga lo que aprendiste. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Radovid habló con los salamandros a través de una teleprojectión! ¡El rey de Redania! ¡ MO NASA! ¡Gracias! ¡ apartado con el rey! ¡No! No, 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 no. ¡K. Yo soy mejor de encontrar a los criminales de esta manera. También, los criminales se preocupan a este maldito monstruo que defiende los pobres. Hehehehe. Quiero decir, me. ¿Por qué te debería dar a ti? Uuuhhh. ¿Y te mató... ¿Cuántos han caído por tu espada? No soy un monstruo en el interior. No como tú. Estás correcto. Las apariencia no importan. Gracias. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. No voy a salir por la forja. No hay otra, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Me mola. Supongo que... 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 Supongo que estaría de acuerdo, ¿no? En que le hayamos perdonado la vida. O qué. Entrada a las cloacas. Es como Batman, tío. Sí, no, no, no. Además es como un vigilante que ayuda a los... A los pobres, tío. O sea... Me ha modado mucho el rollo del... Vincen. Mira el Ray Tracing. Vale, por ahí están los... Ese viciaco. ¿No te ha dejado Inti jugar con los vaqueros o qué? O mejor dicho, ¿no habéis jugado a los vaqueros? Vale, esa es la salida. Voy a mirar a ver si están aquí todavía los... Los guardias. Vale, nada. Se han pirado los guardias. Vale, vámonos. Vale. ¿A quién disparaba antes? ¿Qué pasa, Altista? ¿Qué marcha me llevas? Que yo no me... Yo no me fío de los críos. Os den por culo. Assy crispy. Menos los recomiendo. ¡Hola Chiquimoras! ¿F Christmas! Vamos a dar la vuelta y vamos a la posada ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó de estar Kikimora para arriba, Kikimora para abajo? La madre que los parió Atacad, atacad ¿Cómo corre el chiquillo? Ha desaparecido, de hecho No tengas miedo La madre que te parió, ferreta Ahora hay que recuperar la racha, ¿eh? Pero es que son mucansinas, tío Mola la descripción como borracho, simplemente Unión penosa ¿Pero tenéis energía para hacer unión penosa? ¿Para qué hora llevamos? Son las 8, lo vamos a ir dejando en breve O sea, estaremos a lo mejor... Bueno, en breve no Vamos a estar un ratillo más Vamos a... A ver, espérate Vamos a estar... Yo qué sé Media hora más, tres cuartos de hora Y lo dejamos Y... Ya lo diré Y no creo que hoy hagamos llamar directo Descansaré, me ducharé y todas esas cosas A ver si está aquí, Tris Le vamos a hacer Tris tras a Tris Mira el pelo Mira, mira, mira Y encima se va haciendo el moonwalker No, no, no Por eso, vamos a hacer ahora después Hacemos el descanso Y ya nos quedamos... No sé, igual me veo una serie Una peli o algo No, voy a estar una media horita más Pero ya cerraremos Que no haré más directo luego por la noche Quiero decir Voy a ver el banquete Para hablar con Tris o con Lou Baden Vale, pues vamos a hablar con Lou Baden A ver ¿Qué dice Lou Baden? We have good news, eh? Alas, no And you have an off Why the sake? Salamandra has strong political backing We've been unable to convince town or How's that pass? I suspect it relates to risk What will you? We need support An arm How does that involve? We'd like you to negotiate with our potential Who do you have in Salamandra have ruffled some feathers The squirter The or I'll see what If you succeed, we will meet them here 30 monedas No me he pillado todavía lo del Lo de HBO Plus ese HBO Más Y dirá Rinaya ¿A qué cojones estás esperando? Maldito hijo de No me he pillado todavía lo del A famous monster slayer gracing my mod Greetings, Gedi I'm here about Yes Oh what? Not yet No rush A famous monster slayer gracing my Greetings, Gedi Vale, vamos a dejar Vale, vamos a dejarlo 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 ¿Por qué no me deja tener 7 pociones? No tenemos miedo, de hecho tendría que hacer potis ¿Solo puedo llevar 6 como máximo o qué? Pues nada, será eso Vale, guardamos Sí, sí, pero claro El tema está en que Que no la tengo todavía Pero a partir del 30 creo que sube la oferta O algo de eso Sí, es para siempre, pero a partir del 30 creo que se acaba Vale, a ver Podríamos hacer potis Si es que tengo 10 de pedernal más, en serio ¿Cuánto pedernal tengo? Pues que no lo he volcado al final, aquí Pedernal, pedernal, pedernal Te quiero Vale, vamos a ver qué misiones tenemos Vale, vamos a hablar con Carmen Vale, vamos a lo del robo del banco Sí, la del HBO La del HBO De hecho me queda algo de esto Sí Me voy a ir a comer y a dormir Para siempre Yo podré, tendré que Me pondré Seguro que cuando deje el directo Me como algo Me ducho Y me pongo a grabar algún tutorial O una mierda de esas Pero siempre me pasa lo mismo Ahora, lo más rápido va a ser Por aquí Pues tengo un montón de cosas por hacer Hay algo débil Es que no lo sé todavía de qué lo haré No lo sé todavía Hostia Hostia Vamos a entrar Sí Sí, mañana toca farmear euros Y es que me gustaría Me gustaría antes de irme a A Francia Dejar todo programado también Uy, va Mira Mira Vale, ya están Fantasma, no Vampiros, por favor Un poco de De Decencia Pero vampiros malos No, hombre Estoy Estoy encantado Es lo que estoy Estoy encantado Alberto De hacerlo Vamos Vamos Tú ten en cuenta Alberto Que por norma general Yo trabajo mis 8 o 9 horas diarias Y luego le he hecho todavía 3 horas más a los streams Un día de diario ¿Cómo no voy a hacerlo Un día que pueda 20 horas seguidas? Si pudiese Igual que al que le gusta zapatear Pues cómo lo va a echar Si puede Echar 6 o 5 Polvos seguidos Y aguanta Pues mira De puta madre Mira la conjunción De las esferas Qué grande tío Pero esta es para el glosario Simplemente Glosario Parrales A lo que voy Es que si hay algo Que te gusta Pues lo haces Todo lo que haga falta ¿El Doom te ha mandado A la mierda? ¿Cómo que te ha mandado A la mierda? ¿Qué ha pasado? Tena Tena el apuñalado Ojo Qué vicio tiene Tena También ahora Con el Doom Eternal Es que es más jodido Que el 1 O sea Que el del 2016 Es muchísimo más jodido Tienes que Tienes que ir más Pensando más En lo que tienes que hacer Que por cierto ¿En qué dificultad Lo estás jugando Tena? ¿Porque Twitch pone límite? Nah Claro Exacto Porque el cuerpo Pone límite Si no O la cajera Por curro Por cosas de curro Oye que estoy aquí Lo sabía tío Lo sabía ¿Dónde está? ¿De dónde entramos Vamos al sótano? ¿Cómo entramos A la cámara del banco? ¿Será aquí? ¿Sabía que el túnel Ese que le hemos hecho Para teletransportar? ¿Sabes la historia De Elerin, Witcher? No Pero creo que Tenemos más importantes Para pensar La rosa blanca De Sherawed Known to dwarves And humans As Elerin Two centuries ago She led the elven youth Into battle Our elders Were against it Knowing that Success was out of reach Knowing they might not Recover from defeat Yavin The knights are preparing To attack Elerin The white rose She roused the youths To battle They grabbed their arms And followed her Into their last desperate fight They were massacred Mercilessly Yavin The bank is surrounded They died saying her name Repeating her call Her cry They died for Sherawed And for Elerin Just as she had promised With dignity Heroically With honor Were you there? Hmm Have you made your decision? What decision? You can't straddle the fence forever Especially if that fence Runs through the middle of a battle Are you trying to recruit me? No With your conscience You're hardly suited To be a revolutionary So? I had a reason For telling you about Elerin There's a war on Geralt A war for survival For freedom You don't have to be one of us To help us Many serve our cause As best they can And you're best At slaying monsters I won't be dragged into a war Between the Scoia'tael and the Order I'm a Witcher Neutral You're a fool, Witcher It's too late for neutrality Stand with me now ¿Qué hacemos aquí, tío? Tostadas con ajo, dice Ultraviolencia O sea, te has puesto A tope de power Lo puedes bajar un poquillo, Tena Yo le bajé un poco Lo dejé a la mitad Es una mierda, Ceslava Porque es una feria Que tenemos que exponer Y es un palizón de la hostia Día y medio en furgoneta para ir Y luego día y medio en furgoneta para volver O sea, día y medio para ir Medio día para montar el stand Luego de trabajando en la feria Y terminar de montar en el último día O sea, desmontar Cargar la furgoneta Y medio día de vuelta Y un día entero de vuelta O el otro día O sea, es una jodida Sí, bájalo un poquillo Yo lo dejé en normal O sea, no sé en qué dificultad lo jugué Pero en la mitad No me lo puse muy difícil Es una aventura Suena a una puta mierda Ya te digo Ya te digo Es un coñazo Porque encima es una semana entera Fuera de aquí No voy a poder hacer directos tampoco Que me gusta más O sea, es lo que decimos Yo me tiro todo el día trabajando Y llego a mi casa Y lo que me da ilusión Es hacer directos Y jugar aquí Con vosotros Y todas esas cosas Allí en Francia no voy a poder Eso sí, me voy a instalar El Dark Souls 3 en el portátil Eso lo tengo clarísimo Dark Souls 3 en el portátil Y a tomar por cleta Sí, sí, sí Es que son No me acuerdo cuántos kilómetros son Muchísimos Eso siempre saca de un mal día Sí, claro Bueno, vamos a ver Voy a ayudarlo Ahora vamos a matar a las Kikimoras No, de nube no voy a O sea, en Game Pass No voy a jugar Porque O sea, en Cloud X Cloud no voy a jugar Porque igual en el hotel No tengo buena conexión Entonces Prefiero Prefiero no hacerlo Me instalaré un par de juegos ahí A ver, el Red Dead Lo tengo también en el portátil Tomas al taco ¿No has dicho el Dark Souls 3? Vale, vamos para allá Plata O plomo No, de nube no Vamos 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 a atar De un fuerte Ataque fuerte, va Toma por cleta Luis Muchísimas gracias, tío Por esa sub Bonico Ya está Muchísimas gracias, tío Por esa sub Porque no te deja suscribirte Con la de Paco Que no pasa nada, tío Se agradece muchísimo Muchas gracias, de verdad Vale Vale No, de nube no Vale Hostia, pero se han desaparecido Las otras Kikimoras Y veis lo que os había dicho Estos querían Entrar aquí Para A ver, no puedo hacer el portal Está roto ya Para traer a los Ya lo dirás A los otros Escoyatel Y hacer La liada padre Eh, yo es que El portátil O sea Yo no utilizaría El portátil Para jugar Como Como Aparato principal De gaming ¿Eh? Es lava O sea O sea Quiero decir Yo el portátil Lo tengo pues eso Para cosas muy Puntuales Y lo juego Por supuesto Con Con Colectado a la corriente Si no lo conectas A la corriente Eh Por defecto La gráfica Va a menos potencia Si no está conectado A la corriente Pero es que es eso Un portátil Seguirá siendo Mucho más ligero Que un ordenador De game Normal O sea, quiero decir Si quieres O sea, si lo quieres para jugar Es mejor que te O sea, personalmente Yo diría antes Pillarte una Xbox Series X O incluso una Series S Y jugar con la consola A gastarte 800 pavos En un portátil Hola, carito, bonita ¿Cómo estás? Vale Aquí tenemos restos Ahí está No, 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 no Ahí ¿Cómo estás, carito, bonita? No, tiene más potencia Y irá mejor Sobre mesa Hola de nuevo M, bonita Necesitas un portátil Y te vas a pillar un portátil Gaming A ver, yo más o menos Lo hice por el mismo motivo Cuando fuese de viaje O sea, si salgo puntual No como No como Es a lo que voy O sea, si es para jugar De forma puntual Pues de puta madre Pero no esperes sacar Chicha gorda Del portátil Gaming A no ser que te quieras dejar Pues Yo que sé 4.000 euros En un portátil ¿Sabes? Vale, tenemos talentos Y tan rápidos Talento y tan rápido Vale, a ver Esto es para grupo de plata Esto me gusta Esto deberíamos Vale, ya tenemos Todos los talentos guardados Y vale Vamos a hacer potis también A ver Podemos hacer Golondrina Golondrina Vale, lo voy a dejar así Vale Vámonos Madre mía Que si estaca Se ha echado M Se ha echado Se ha echado una siesta De esas Una siesta A lo ruleta rusa ¿No? Que tú te echas a 2.000 Y luego ya verás A ver a qué hora te despiertas O has sido de las que te pones El despertador ¿Los nuevos eventos? ¿Qué nuevos eventos? No los he visto ¿Cuáles son los nuevos eventos? Del Red Dead No he jugado prácticamente Al Red Dead Recientemente La semana que viene La semana que viene Viene el Ya lo diré El pase de temporada nuevo Ahí sí que supongo Que le daré un poquillo más fuerte Sí, la racha sí La racha Sigo haciendo la racha normal Qué gustazo Ya verás Esta noche no vas a poder dormir M Ya verás como esta noche No vas a dormir Lo de las armas a mí Es que me aburren un poco La verdad Es un tipo de Es un tipo de combate De misiones Que me aburren un poco Para ser Sinceros ¿Qué misión tenemos? Aquí en las cloacas Tendríamos que ir a hablar Con las frutillas Vale, esto es en el otro lado Si me tiro por aquí No voy a poder Tengo que ir para la derecha Y luego a la izquierda Vale Sí, sí, sí Pero a mí es que esa No me termina de gustar Me aburre Acabo aburrido Lo bueno es que Cuando está por tres Te da muchísimo oro O sea, eso de sacar Aguantar a la quinta oleada Y sacarte un lingote entero Cada hora O sea, es un pastizal De oro Es la primera vez que veía Es el Witcher original A ver, es muy tosco Las cosas como son Pero mola mucho ¿Quién exactamente? Soy un rey Si no has escuchado Interesado en La pregunta importante Yo sé ese juego Vale, supongo que estará abajo El que le tenemos que dar la Aquí está Dice que sabemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tienes ni puta idea De lo que ha pasado ¿Qué pasó? No sé quiénes son El ¿Quiénes son ¿Quiénes son Foltest? Foltest's recent decisions Have been Stres ¿Quiénes son Falsifying His royal edict Perhaps But the seal Looks Authentic ¿Quiénes son Foltest? Someone Close Vale, pues vámonos Vale, tenemos otro nivel Para distribuir A mí también, Ferreta A mí me gusta más Ir a mi rollo Este, Gerard Es un poco tosco A ver, tiene Tiene 14 años El juego Y era Una empresa super indie No puedes irte Sin despedir Con Tobías Mira Mira Lope Viene Tobías Lope Mira Tobías Está aquí Tobías El zombie Míralo Mira, claro A ver cómo lo pongo Mira Tobías El zombie ¿Cómo va andando? Míralo Ahí va, ahí va Que vuelca Tobías El zombie Mira Bueno Ha mochado Tobías De 2007 Sí, sí, sí Es del 2007 ¿Para qué hora es? Sí, vamos Vamos a hacer una misión más Va Vamos a hacer una misión más Vamos a la taberna Está aquí Estamos al lado de la taberna Pues me ha hecho dar la vuelta Entera, tío Estando ahí Al lado Mi cabeza está mojada Está lloviendo ¿Cómo quieres este? Se llama Tobías El zombie Me lo regaló ayer Lope Más bonito Madre mía Lope Estaba ahí súper nervioso Porque quería darme el regalo Y estaba súper nervioso Lope es el hijo pequeño De De Grimzor Que es un colega mío De toda la vida Y Lope es su hijo De tres añetes Y si lo veis Qué bonito Tobías el zombie Y me regaló esto Quería regalarme el zombie Que le gustaba muchísimo Y dijo Quiero que lo tengas tú Y me lo regaló Y míralo Qué bonito que es Tobías El zombie Mira Grimzor Lope for the win Ahí está Muchísimas gracias Grimzor Y ayer estuve comiendo con ellos Gatisa, preciosa ¿Cómo estás? Mira, otras dos vidas ¿Qué añadimos? He matado a Midir, Gatisa ¿Está por ahí Safi todavía? Si está por ahí Safi Me tiene por ahí de fondo Por favor Que le haga una promoción a Gatisa Si no le importa Nos hemos pasado La segunda run Del Pues unos Diez tries o así Han sido La verdad es que el try De Midir ha sido brutalísimo El que lo he matado O sea, hemos pasado De no llegar a la A la fase O sea, he pasado De no llegar a la fase 2 A limpiármelo Está aquí la Safi Dime Dame 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 No es dime Safi es dame No dime No, nada, nada Ya lo hemos dejado De hecho, he empezado El juego en En New Game Plus Y nos hemos cargado Hasta board ¿Pero dónde coño está Tris Y tal? ¿Dónde le eches Esta tris ahora? Espérate que marque En el mapa En las mierdas Esta Es que Tiene cosas súper Vale, esto es por un lado Este es el de la frutilla Este es el de los colmillos Sin pedido Vale Vale, tenemos que ir a casa de Tris Vámonos a casa de Tris Pues estoy pensando en una tercera run ¿Sabes? Es que me está gustando muchísimo el Dark Souls 3 Y quizá lo que podría hacer es probar la magia Finalmente Pero lo haré Puede que lo haga fuera de cámara Gracias Zeslava Gracias Ahí está la promoción de Zeslava Que le ha hecho O sea, la promoción de Castisa Que le ha hecho Zeslava Dice esta gente No ha sido Zeslava Ha sido Safira Disfrazado de Zeslava ¿Esto lo hemos leído? Sí Vamos a ver a Tris Merrigol ¿Y tú qué tal estás, Gatiza Prisioza? Ayer vi que estabas en directo Pero claro, yo estaba de camino a las Valencias Vale, mierda Espérate, en librería Era Qué fresquita Batris, Merrigol Ya tranquilo ¡Dame! Mira qué fresquita Batris Y qué pelo más loco ¡Ay, qué fresquita! Espera, Tris, que no he terminado de hablar contigo y tu pelo loco Espérate, Tris, que no he terminado de hablar contigo y tu pelo loco Hace viento aquí dentro, ¿eh? Hace viento aquí dentro y se le va la pinza muchísimo Otra que se echa la siesta ¿Has visto? Y qué fresquita ¿Tú también te echas la siesta así de fresquita, M? ¿Qué tal, Garty? Hay un poco de pelo en el bug Vale, vamos a mirar a ver qué mapa O sea, que esta nos ha marcado Vamos a guardar Antes de nada Y a ver ¿En qué casa nos ha marcado esto? Vale Y ahora dirá lo de No, no, que no se tape, déjala Sí, es bien Que por cierto, que es a lo que vamos Podría ir a decir Hostia, el juego es un poco machista Los cojones O sea, tiene unos detalles Feministas que lo flipas Como hemos podido ver con la misión esta de De la chica de los ojos azules Que me ha encantado Por cierto Que vale, nos la hemos tenido que trejinar Pero me ha encantado A ver, quítense, guardias Me estáis estorbando O sea, aquí Verás tú la que vamos a liar aquí Chica pobre ¿Qué hace usted, chica pobre? Será camarero Tócate los huevos Hay gente que quiere ser youtuber Pues y otros que quieren ser camareros ¿Qué pasa? Vale, esta historia no la leemos Más pedernal Vale, creo que me he metido en la casa de al lado ¿Cuándo es lo del curro? La semana que viene Me voy el domingo Cogemos la furgoneta el domingo Por la mañana tempranito Y la semana siguiente estaré O sea, ya a partir del domingo No estaré por aquí Hasta él probablemente el sábado O el domingo siguiente Hostia, no Es aquí Es aquí seguro Joder, es aquí Es esta casa, eh A ver Voy a guardar de todas formas Por sea Que para el puente Para el puente del De diciembre No jodas Me he metido en la casa del vecino Pero a ver si es que A ver si es por el otro lado Si es por detrás Es por aquí Mírala Es esta Me he equivocado de casa Radovid está aquí Tócate los huevos Tócate los huevos Hello again, Witcher Greetings, Radovid No magic mirror Between us this time I'm pleased You found my sanctuary Tris Merigold Lent a hand Am I right? You know Tris? Not personally But I know Philippa Eilhart And that's like Knowing all sorceresses I wish to speak with you I wish to speak with you Who are you And I don't mean your name Good question But one with no simple answer I was raised at the Redanian royal court My father was murdered during the war with Nilfgaard Ever since I lost interest in toys I've strived to regain my heritage Find my father's murderers And introduce order to my lands Sadly, I'm surrounded by corrupt traitors Overly ambitious sorceresses And frustrated chaplains of the Eternal Fire From what I've seen The upper crust in Temeria is the same Nothing attracts sons of bitches like power You wanted something? Familiar with these strange edicts in Vizima? I've heard about them They bear the royal seal But some suspect fraud Tell me more It's just as Talos said Foltest didn't sign these I'd recognize his signature You know Talos? Certainly I'd be a fool not to know Temeria's chief of intelligence So Foltest didn't declare martial law? No I feel I should inform him of this Who is Philippa? One of Redania's most promen- She has bribed, dazzled, bullied half of Redania's elite She also belongs to the Lodge of Sorceresses They don't accept sorcerers? No Each sorceress believes she's to decide the fate of the world If you say- Don't disregard sorceresses Beautiful, wise, helpful At least so they present themselves Someday, I'll put them in their place Though in her favor Triss once betrayed her girlfriends I trust Triss Mark my w- What's your connection to- I had hoped to persuade her to marry the king of Redania Which would benefit both kingdoms With Foltest's help, our king could finally rid himself of all the parasites surrounding him In turn, Redania could support Temeria in its fight against the Scoia'tael I need not mention the benefits of increased trade The kingdoms united could resist the expanding powers of the knightly orders and the guilds Additionally Enough, you've convinced me, but I'm not Ada And you Witcher, what do you think of Foltest's daughter? What do you want to know? You're an expert on monsters You broke her striga spell Ada era la striga Hmm I don't see what- Healthy, human, children? I believe so One of the knowing could examine her Thank you Keep this conversation confidential and please don't meddle in Redania's dynastic intentions I generally don't meddle, so you- Ha, ha, ha When did you figure it out? Well, there's the way you spoke of Redania, of Ada, and then there's your ring If ever in Redania, visit the royal court Farewell Farewell, king What? Que grande, tío Me encanta Me encanta Por esta, por este tipo de cosas es por las que quería jugar el, el Witcher 1 No me digáis que no mola, tío No me digáis que no mola Dejad a los peques con los, ya, ya Ok, pues luego me dices y... A ver si nos podemos ver, eh, Eddie Vale, vamos a salir Es que mola mucho Porque evidentemente Radovide es el rey de Redania Que gaña, tío A ver No es prudente acodearse con los reyes Vale, antes de... Vámonos a hacer esta Vamos a hablar con Carmen, la frutilla Nuestra queridísima Carmen La Frosty Fruta Bueno, la jefa de las Frosty Frutas Que... Que es otra de las cosas que mola... Que me mola mucho también eso Porque... Porque ella está enamorada Del jefe de la guardia Y resulta que el jefe de la guardia tiene la maldición de la licantropía O sea, ese... O sea, es que... Es que mola un huevo, tío El... Cómo está diseñado lo que es la historia Que es cierto Que es un muy tosco de jugar Que gráficamente, pues... Que tiene muchos bugs Pero por Dios, es un juegazo, eh Es que es un puto juegazo Lo único que le falta es que estuviese pulido Que tuviese algo de presupuesto como el 3 Ojalá lo sacaran, tío Es que tiene cosas muy, muy buenas Sobre todo la historia Que es lo que más mola Y sobre todo también No sé si os habéis dado cuenta Pero podemos ir eligiendo facciones y demás Y en un juego de 2007 En un juego de 2007 De una empresa indie polaca Ya tenían el tema de que Dependiendo de las... De las decisiones que fuésemos tomando El juego iba a tomar un cariz u otro Además importante Porque estamos hablando de que Ayudábamos a los Skoyatels O a la Orden del Fuego O sea, tenemos cosas muy curiosas aquí Sí, a mí el 2 me moló mucho también A ver ¿Qué es eso? Tiene cosas que tela Pero si ha dicho que no le quitemos Que es el tema Él no quiere perder la maldición del hombre lobo Él no quiere perder la maldición Porque con ello Está matando a los criminales O sea, es que esa parte también mola muchísimo O sea, tú ahora piensas y dices ¿Qué hago? ¿Le ayudo a quitar la maldición Y que se convierta en un hombre normal? ¿O lo dejamos como hombre lobo Y que por las noches acabe con los malos? A lo Batman Que no tenía nada que ver Totalmente, Ferreta Solo dentro de la casa Hostia, buenísima también la misión De la borrachera del 3 Carmen y yo tenemos que hablar de los detalles Solo mi hombre es importante ahora ¿Mine disfrutación? ¿Cómo? Vamos para allá Vale, tenemos talentos para gastar también Dor de plata y dor de bronce Detenemos Vamos a sacar algo de inteligencia también A lo de Gwen también está bien Vale Pues esos son mis talentos Meditamos hasta medianoche Y para allá a ver La historia y la secundaria son buenísimas Ese es el tema Es que CD Projekt Red sabe hacer historias Tiene unos guionistas brutales Y yo lo poco que jugué del Cyberpunk Me entusiasmó Lo que pasa es que Me sacaba del juego todos los bugs Y dije, mira Me voy a esperar a que esté más completo Y ya le daré Pero no descarto Jugar al Cyberpunk este año Antes de que acabe el año De que sea de los próximos en zurrirle Hay las tetas Pues nada No ha funcionado Tenemos que probar con otra cosa Tenemos que hablar con el girofante otra vez Vaya O sea, fijaros Que el tema es que Como hemos ayudado a los elfos del banco Ahora La frostifruta esta Se niegan a tener Relaciones con nosotros Porque somos Amigos de los elfos O sea El tema La representación del racismo De De la mente cerrada Del machismo En unos aspectos Y del feminismo en otros O sea Es que es súper completo Este puto juego, tío Es que es súper completo Es que Es que La historia Y el trasfondo Es igual de profundo Que el Witcher 3 Y los problemas De las razas Del racismo Es que es la polla, tío Es que es la polla Vale, vamos a echar libros aquí No sé Por muy tosco que se vea el juego Yo lo estoy disfrutando mucho Y me alegro muchísimo De haberlo vuelto a empezar Colmillos de fleder Estos los podemos vender Los colmillos al dentista también Podemos hacer potis Pero nada Voy a guardar Que si no Tenemos para hacer potis Muchísimas cosas Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vale Totalmente ferreta De hecho Te has dado O sea El cyberpunk Son unos cabrones Son unos cabrones Porque las misiones Tienen nombre De canciones famosas O sea Las misiones del cyberpunk Todas tienen Nombres de canciones De rock Y claro En castellano Le han puesto canciones Nombres de canciones De grupos en castellano De hecho está por ahí Fiesta pagana La chica de ayer Que en En inglés Está el another one bite The dust A kind of magic Hay un montón De este estilo Si tengo ganas De verlo Pero La verdad es que La primera temporada Me defraudó Me defraudó Me defraudó un poco O sea Henry Cavill De Gerald Me pareció Sublime Lo mejor Con Crecer De toda la serie Pero lo que es La serie La presentación Y la mayoría De los personajes Secundarios Y no tan secundarios No me gustaron O sea La actriz de Ciri No me gustó La actriz de Jennifer Tampoco La de Dress Tampoco La historia Que se inventaron De Jennifer Tampoco Me gustó O sea Es como Muy Vamos a la torre De la cena Vamos a hablar Con este hombre Vale Vamos a ver Cómo podemos hacerlo Si salgo y entro Habrá pasado suficiente tiempo A ver Jennifer Jennifer tiene mucha importancia En los libros Jennifer tiene mucha importancia En los libros Pero Pero le dan un enfoque Que desde mi punto de vista Es erróneo Tanto Si lo miras Desde el punto de vista De los libros Como si lo miras Por el punto de vista De los juegos Me da la sensación esa De que El enfoque Que le han dado Las motivaciones Que le han dado A Jennifer Están mal De la sensación De la sensación De la sensación ¡Hostia, qué buenísimo, tío! ¡Hostia, qué buenísimo, tío! ¡Hostia, qué buenísimo! ¡Hostia, qué buenísimo! Es que es buenísimo, tío. O sea, es que es buenísimo. Es buenísimo esto. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, de verdad! ¡Ay, qué crack! ¡Ay, qué crack, por Dios! ¡Ay, qué crack! ¡Ay, qué puto crack! ¡No me jodas! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡La sangre de una virgen! Esta va a ser chuga, además. A ver, ¿de dónde se la conseguimos? Caster me ha dado medicina contra alecántropia, pero necesito que sabes si va a funcionar. Necesito la lágrima de una virgen. En Bicima va a ser complicado. Preguntar a las ciudadanas. Claro, ahora vamos a ir por la calle en plan de... Señora, ¿es usted virgen? ¡Hostia, qué bueno! ¡Ok! ¡Ay, qué fresquita reina! ¡Hostia, qué buenísimo, de verdad! Aquí va a ser jodido. Mira, esa bebé que está llorando, a lo mejor... Cógele la lágrima antes de que se caiga. Vale, vamos a la... A la posada. ¡Hostia, qué bueno! ¡Javi, bonito! Estamos aquí a tope. Sí, estamos aquí a tope. Mira, esa señora vieja y fea seguramente no... No haya zapateado. Ya da tiempo a ver Hércules y volver. De hecho, me voy a ir ya. Lo voy a ir dejando. Lo voy a ir dejando. Porque estamos a tope ya. Vamos a entrar al Fruity Fluff. Por cierto, no lo hemos dicho, pero Gloria a los valientes. Verás tú. Hostia, no puedo. Vale, pues vamos a esperar al... A que amanezca. Vamos a dormir y a que amanezca. A amanecer. Vale. Gloria a los valientes. Gloria a los valientes. ¡Hey! Mira, ayer cuando me iba a Valencia, que me soñó... Me soñó... Que es sonarme mientras sueño. Me sonó la de Jimmy. Me acabo de acordar que hace un montón que no tocas la de Jimmy, ¿no? En directo. A ver, vamos a preguntarle a la camarera si es virgen. ¿Es usted virgen, señora? No, no me deja preguntarle. Hombre, pero algo con el teclado. Me abstendré a hacer comentarios. O sea, con el teclado. Lord dice que bonico. Dile que ella sí que es bonica. Ella es bonica y gloriosa. Y estamos buscando... Si te preguntas qué cojones estoy haciendo ahora mismo... Pues al señor Geralt... Nos han encomendado que busquemos una poción para curar la licantropía. Y parece ser que nos ha entendido mal el alquimista y necesita la lágrima de una virgen. Gracias, hombre. Y dice... En Bicima va a estar jodida la cosa. Ah, mira, espérate. Aquí en el dentista le vamos a vender las... Anciana, ¿es usted virgen? Chico pobre. Mira, chica pobre. Esta cría tiene que ser virgen, no me jodas. Vale, te duelen los dientes, pero llora. Lo mismo es que... Bueno, vamos al dentista. Pues ahora dile Blor bonica, de mi parte. Blor sí que es bonica. Es la tierna Blor. Vale, nada. Este ya no me compra más. Este ya no me compra más dientes. A ver qué le podemos rapiñar. No, no quiero antorchas. Como la estación esa de Madrid. La estación de antorcha. Claro, ¿de dónde leches saco esto, tío? Además es que lo pone. Dice... Caste me ha pedido que... Me ha dado la medicina contra la dicantropía, pero me ha dicho que no sabe si va a funcionar. Necesito la lágrima de una virgen. En Bicima va a ser complicado. Dice preguntar a las ciudadanas. Espera, ¿a qué ciudadanas quieres que le pregunte? Bueno, aquí hay una ciudadana. Ciudadana. ¿Es usted, virgen? ¿Por qué miras a mí así? Perdóname por ser blanco, pero ¿eres una virgen? La impertinencia. Claro, sí. Que vas preguntando. Y claro, hay algunas que sí me dejan, y otras que no. O sea, tenemos que ir mujer por mujer preguntándoles que si son vírgenes. En serio. En serio. Y la hostia que nos vamos a llevar pues va a ser cicatera. Ah, mira, está Vincent aquí. Está Vincent aquí. Igual deberíamos preguntarle si quiere que le quitemos la... No me deja preguntarle sobre sus viajes por la noche. Spoiler a leer. Ese es el licántropo que tenemos que curar. Y está enamorada la jefa del frostíbulo. Está enamorada de ese hombre y no quiere que... O sea, quiere curarle la maldición de la licantropía. Señora, ¿es usted virgen? ¿Es usted virgen, señora? Señora botánica, ¿es usted virgen? ¿Me tiene algo? ¿Ya he leído esto? ¿Ya he leído esto? ¿En serio tengo que ir mujer por mujer? Ciudadana por ciudadana de toda la fruta ciudad buscando una virgen? Oye, espérate. ¿Quién es esa? Oye, soltán. Oye, soltán. Soltán. ¿Tienes un minuto? Oye, sí. Nada, paso. Vale, te refieres a que igual deberíamos ir buscando a las ciudadanas por otro lado, ¿no? No, pero es que la quest lo dice, mira. La quest lo dice. Dice, necesitas... He de preguntar a las ciudadanas. Suéltame que la... Rina viene José Racionista, ¿eh? De la ducha. Ay, qué fresquita viene Rina de la ducha. ¿Y qué es eso? ¿Por qué no me deja girar la cámara? ¿Y dónde nos vamos aquí? ¿Hay alguna virgen por aquí? ¿Hay alguna virgen por aquí? La virgen del motocross. Tenemos que buscar a la... Hostia, hay que buscar a Pablares. Pablares, Pablares, ¿estás por ahí? Ya está. Vamos a hacer llorar a la virgen del motocross. Vamos al canal de Pablares ahora mismo. Hacer llorar a la virgen del motocross. Está clarísimo. O sea, he tenido una revelación. Anciana, ¿es usted virgen? ¿Anciana? Mujer pobre, ¿es usted virgen? Vale, vamos para adentro. La virgen del atleta al hombro. A ver si hay alguna enfermera que sea virgen. Vale, ¿y ahora quieres dejar de serlo? Porque siendo... Siendo Geralt... Siendo Geralt lo mismo le dice. Pues ya está. Esta quiere pasárselo bien. Está hasta los huevos de curar enfermos. Pues nada, ya está. Vámonos con nuestra queridísima Carmen. Pues lo hemos encontrado. Mira que lo he pensado. Digo, a las novicias estas de Melitele. Ahora resulta que no era virgen y la vamos a liar. La vamos a liar porque no era virgen. No va a funcionar la esta. Chica pobre. ¿Es usted virgen? Mira, tiene que ser virgen todavía, no me jodas. Y le duelen los dientes. Igual podemos aprovecharlo. Pégale una pata en la boca y a ver... Venga, va. Esta misión la terminamos y nos vamos. ¿Vale? Esto será el final del directo por hoy que ya está bien también porque llevamos ocho oracas. Mira cómo se peina el pelo ese para atrás. Aquí tienes una poción mágica contra la licantropía. Aquí tienes una poción contra la licantropía. ¿Cómo te voy a repagar? No te digas a nadie que lo hice por libre. Tengo mi reputación. Te daré esta poción a Vincent. Vamos a probar. Guardamos de nuevo por si acaso. Y vamos para allá. Gerardo, vamos. Meditamos hasta la medianoche. ¿Ves? Y otra de las cosas que molan mucho de este juego que ya está plagado de detalles es, por ejemplo, la gente en la ciudad tiene sus quehaceres. Luego por la noche se van por norma general a sus casitas y todas esas cosas. si está lloviendo se ocultan de la lluvia en las esquinas. En las cornisas, quiero decir, debajo de las cornisas. A ver, ¿qué ha pasado? Carmen. Hostia, tío. Sí, encontré una virgen feslava, sí. No, 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 no. Es que no todos queremos el amorcito Carmen, entiéndelo Mi trabajo es más importante Que tu amor Deja el machomear Como decimos aquí Deja el machomear Y sí, Ferreta Hemos encontrado sangre de virgen en Bicima ¿Sabes quién? Las hermanas de Melitele De la orden de Melitele Cayotriz de las alcantarillas Las hermanas de Melitele, tío En el hospital Vale, vamos para atrás Igual por eso no ha funcionado la poción Porque no eran... Las hermanas de Melitele Ya habían sido profanadas Melitele se está aquí Pero voy a marcarlo mejor Ya no queda nadie Por eso no ha funcionado la poción Melitele de Tele5 Melitele Plus Son de Melitele Plus R.R.D. Vale, puesto de Vincent Voy a estar abajo Este sigue hasta el ojete ¿Dónde está ahora? ¿Podemos deshansar aquí? No, ¿verdad? Hasta luego, Mari Carmen Melitele 5 Está por ahí Pablares, eh? Vamos a encontrar a la Virgen del Motocross Y está por ahí Pablares Con los búhos Vale, vámonos para allá Ese va siempre hasta el ojete, eh O sea, va de Fistech hasta el ojete Oye, que bien por él, ¿sabes? Y claro, como es de noche Claro, es de noche Tenemos que ir a un... A ver dónde podemos... ¿Dónde tenemos...? A ver si la única hoguera es en la... En la posada La única... Bueno, podríamos ir a casa de... De Shani Ahí me ha pasado Podríamos ir a casa de Shani A ver si quiere algo No sé, hace tiempo que no hemos ido a casa de Shani Vamos a casa de Shani ¿Qué cojones? No, esa no es Aquí Vamos a Shani Que hace un montón que no vemos a Shani Shani be good Go Shani, go, go, go Go Shani, go, go Go Shani, go ¿Estará la vieja aquí también? Tocando la murga No Está Alvin Aquí con las ardillas Deja algo a chomear también Macho la cámara Uff Uff Shani Mira que fresquita Shani también Madre mía Que fresquita va Shani ¿Y qué? Tengo un regalo para ti Espérate Que te voy a... Toma Una magdalena ¿Pan? ¿Te he dado pan? Mira, pan Yo le he dado pan Y no quiere que le dé pan Quiere que le dé cosas más caras Pues nada Shani, déjame que duerma Así ya que no quieres Pinchito Vamos a pasar la noche Ya va bestia Shani Vale, pues Y si en vez de esto Pues te doy un poco de De vino rosado Mira Vale, que no quiere emborracharse ahora ya O sea, quería hacer una fiesta antes Con un trovador Un enano Y un brujo Y ahora le parece mal Emborracharse Un poco Madre mía La niebla A ver si podemos Completar esto Vamos a hablar Con Vincent Van Gogh Ahora izquierda Derecha Ciudadana ¿Es usted, virgen? Mira Zoltan Madre mía Que pinta tiene Zoltan En este juego De verdad No podía hacer la promo No te preocupes Te queremos igual Chafi 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 你要 entrar con ol Si Quar Toda Qu Brendan Un plato Que algún día consume Levant Toda Hay una Suica Al sharing resumes C acuerdo Derecha Mi Espera Nunca Es Logo Me mola, tío Me mola la misión Estos son el tipo de misiones Que a mí me gustaban En el Witcher 3 también, ¿eh? Safi Ronda de promociones Venga Siéntete libre Tú siéntete libre Como cuando llegas A tu casa después de trabajar Y te quitas el sujetador Vale, hemos dicho Que ahora para abajo Que aún no me sé la ciudad, ¿sabes? Ahí tenéis a Javi Hacedor de música Y tremendísimo jugador Que mañana supongo que a las 9 estará Perdón, a las 8 A las 8 A las 9 para hablar A las 8 está Javi10 De lunes a viernes Jugando en directo Hasta el 1 de diciembre Que volverá A tocar música con las dos manos A Catisa Falta verla A Catisa Falta verla La primera vez que yo Vi a él llorar A veces las soluciones Son las más sencillas Son las mejores Pero eso no es todo No he encontrado En el cuarto de la cama En el cuarto de la cama Tal vez No importa No quiero jencarlo Tengo que creer Que todo va a ser De acuerdo Eso es bueno Escucha La verdad La verdad Puede trabajar Es un gran desastre Un gran desastre Qué bonito Qué bonito Y a ti Falta Hazle promoción a Safira Porfa Mira Cachopoche está por ahí De fondo siempre Me ha gustado Me ha gustado la misión A ver Siendo realista Si fuese en la vida real Le habría dicho Que te den por cleta Que yo me quedo siendo Licántropo ¿No? A vaca de gratis Porque sí Porque se lo merece También O sea A mí me dice A mí me dice ya Oye Deja de ser un licántropo Por amor Porque yo te quiero mucho Me suda la polla Que tú que me quieras mucho ¿Sabes? Que yo quiero ser Licántropo Y seguir siendo mi Batman Que entonces No disfrutarás del amor Pues que le den por culo al amor Yo me quedo como soy Es que es más importante Tu trabajo Que mi amor Pues sí Que egocéntrica De mierda Que cojones Que quieres Que todo gire en torno a ti Que tú seas Lo más importante Es toda la mierda Tanto amor Y que Ni huevos Hombre O sea Voy a renunciar A arrancarle A una persona A la cabeza De una hostia Porque tú me quieras Venga Hombre Y hasta aquí El romanticismo De hoy Vale Pues lo vamos a dejar ya Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Bueno Claro Ah Es toda la mierda Hombre Es toda la mierda A ver Esto tampoco lo podemos decir Muy alto Porque Chaff y Morfeo Están en ese En ese punto De amor Tierno Y dulce Pero parda Muchísimas gracias Por lo bien Pero nos vamos a ir yendo ¿Vale?